Noticia Michoacán, pioneros en la información. Bien lo dice el presidente Andrés Manuel, que es una cuestión que se lo deja a voluntad ciudadana, porque él hubiese podido hacer fast track la consulta y pasarla y que pase directamente. Pero aquí la idea es que la ciudadanía, todos los ciudadanos, nos concienticemos y salgamos a dar nuestra decisión. Así rápidamente, el INE, por ejemplo, dio un 100% de casillas, nos lo redujo a un 30% de casillas. Esto significa que la gente se tendrá que trasladar de un lugar a otro para ir a emitir su decisión, lo cual es muy sencillo, son dos preguntas sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, es un sí o un no. No entramos en más detalles, ellos argumentaban que no había presupuesto, pues si nosotros analizamos el presupuesto que tienen simplemente en sus sueldos los consejeros del INE, pues es un presupuesto estratosférico, que en realidad yo creo que sí lo hay, lo que no había era la voluntad y a tal grado no lo había, que nos están poniendo muchas trabas en el camino para que se pueda realizar. NM Noticias, pioneros en la información.